Honor, ¿verdad? Vamos rapidísimo, tenemos el siguiente número El número se llama Y vamos a dedicarse especialmente para toda la banda que está aquí en la cabina Se llama La Cugna Sonidera Yeah, vamos, dice Ay, ahí está el marido del pueblo Para Sonido Honor Y la Checa Ahí está, saludos para la princesa Lizette Esa es parte del pitufo y Adams Para Cuervo Nenis, Carlitos Pelu Ahí se va la Chicharrín y el Bubu Para las Mixes and Micas Para Goyen, Mana, Virgo, Sammy, Arely Ari Y las Palmas 13 Contra San Franco 28 Yeah Y los King Boys Es en el barrio, estábamos fumando monta Pero como vimos tu señal Se dejó de caer toda la flota Ahí estaban los esos, guerreros Eso dice En ese pinche talibán Ahí está por el talibán Para Jody y el Satanás 100% cómodo Dice Ya Dice Ya lo dijo Siboney Y lo confirmó en su canela Los internacionales Los internacionales King Morros Y la ley Y los reyes Y los padres De San Andrés Cacaluapa Duela Duela Duelan 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 Para Moody y Machorro Para Antonio Chate Para Chonda Beto Arturo Chavo Ahí está Para toda La Habana Sonido Córdoba Sonido Córdoba Y Los Caminantes San Gabriel Chilac Puebla Para toda La Habana San Gabriel Chilac Y Los Caminantes Y Chileano Al lado Y de esquina a esquina La organización Niños Trolls Para el gigante De la colonia Argentina Y de esa noche Para el Pikachu Para el S.B.A. La Habana Para Chema La Habana De San Gabriel Chilac Y toda La Habana Ahí está Para la Superbanda BPP La Habana Organizadora De este evento Saludos Cabrón Para La BPP Y Sonido Córdoba Rilla Ahí está Para la organización Para el S.B.A. Barri Niños recuerden Que ya abrimos La Barra Y el que vino A este mundo Pues vino A chupar vino Y si no Pues a qué chingas vino Abre todo el mundo A la barra Y chingas El que no chupe Yeah Y si antes De ser fantasmero Mejor me vuelvo culero Ahí está Por Por qué mollar Al señor Aguilar Es lo primero Ahí está Para mis alejados Los morros Ahí está Para la S.N.E. El genio Conejo Para el Shaqi Para la Bungis Willy Para el S.Checa Y el Bungis Hasta el barrio De La Purísima Ahí está Para la S.B.A. La Purísima Y Sonido Córdoba Rilla Y si no fuimos A Disneylandia Solo venimos A apoyar Al número uno De Chingón Norlandia Sonido Córdoba Vamos a la S.B.A. El ritmo Se llama Con Bungis Sonidera Y si como Como chingados Como chingamos Pero Porque veas Que Como te poníamos Ahí estaban Los malditos morros Hostigosos Huesos de Cholulita En la Pella A S.G.A. Para la 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 S.G.A. En la S.G.A. Para la S.G.A. Ahí estaba en el Calamargo Hacia la Victoria En toda la banda de San Cristóbal Desde que salimos desde San Cristóbal De Aguatlán Le pasimos a Dios Que no Que nos cuidaran en el camino Porque seguimos Arnulfo Mirar Y los Morros Crazy Es nuestro destino Ahí se llama Eleni Saki Para Greño Winnie Para Chivo Conejo Para los recios Ahí se llama El Mondagoso Jaca Para Conga Chacal Miki 100% Yeah Y se llama La Jali Charanga Ahí se llama Los Diablos Diablos Boys Y la BPP Y lo dijo El Gran Silencio Y lo confirmó El Mago de Oz Como el Gigante Cóndor No hay dos La gente en la organización Número uno de Coyuca Diablos Boys Y la BPP Para Carlos Johnny Con gol Chivo Para El Pato Lucho Cholo Cubano Ahí se llama La colina Masto Pocho Para Chita Para Raúl Desde Coyuca Ahí se llama Los Traviesos Boys Dice que venga Tu ritmo Que venga Tu sabor Que venga Tu saludo Cabrón O procesador Ahí se llama Los Internacionales Traviesos Boys Ahí se llama El Micho Pedro Basor Huesos Y la Bolsa Ahí se llama La Coca Para Cristin Hasta Santiago Y toda la banda Santiago Guaguatlan Dice Ahí se llama Sonido Escrín De Acalapa Puebla Dice Habrá Dios Habrá Reyes Pero cuando eres El Padre Entonces Es güey Ahí se llama Misajado Los Angelitos Longos Que tienen Su Condor Madrazo De Putazo Yeah Vámonos Dice A ver A ver Vámonos A chiflar Cabrón Y el que no chifles Porque es puto Dos Uno A ver A ver Espérame Espérame No mames Y el que no sirve Es puto Y queremos Saludar A todos Los seguidores De la América Saludar Gracias.